Durante la Semana Santa no se cumplieron las expectativas que se tenían en cuanto a arribo de turistas a Michoacán. La ocupación hotelera bajó 12.5% respecto al año anterior y el sector turístico ha caído en una crisis de la que será difícil recuperarse, afirmaron dirigentes de hoteleros, restauranteros, transportistas, balnearios y comerciantes. Agustín Arriega Díez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán, dijo que no se obtuvieron buenos resultados en la temporada vacacional. Detalló las cifras alcanzadas en ocupación hotelera. El año pasado, 2013, tuvo un 85% de ocupación y este año apenas llegó al 55.75, una caída de 29.3%. Muy preocupante, el total del Estado de Michoacán en el 2013 fue 70.95%, este año el total reportado en la Asociación de Hoteles es de un 58.59%, lo que significa un descenso de un 12.5%. La dirigente de los hoteleros de Morelia, Graciela Patiño Peña, mencionó en la capital del Estado disminuyó un 16% el registro de visitantes. Somos 67 hoteles socios con casi 3.200 habitaciones. Confirmando el número que dio el licenciado Arriaga, tuvimos un porcentaje de ocupación de 52.73 contra 68.69 del año pasado. Gilberto Morelos Favela, dirigente estatal de los restauranteros, dijo que su sector reporta un alza del 15%, lo que a su parecer es un aliciente. Esperado, pero afortunadamente hubo un aumento en relación al año pasado de un 15%, sobre todo en lo que es el centro histórico de Morelia. El presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Pasajeros y Turismo, Canapat, Arcadio Méndez Hurtado, comentó que el aumento del 5% de este sector obedeció al alza en precios de los pasajes. Pero más bien fue gente local, principalmente su destino fue la playa. Pero comparado con el mismo periodo vacacional del año pasado, contando de la primera semana, no la de Pascua, tenemos un 5% arriba, pero es debido principalmente al alza de la tarifa que se hizo el año pasado. Eva Tinoco Herrera, presidenta de la Asociación Michoacana de Balnearios y Parques Acuáticos, señaló. Respecto a los balnearios y parques acuáticos, lo que fue el día lunes y martes, no fue ni a un 50% dentro de los parques. El miércoles se empezó a componer un poquito, el jueves otro poco y el único día que estuvimos a la capacidad de un 90% fue el día sábado. Finalmente, recordaron, la situación no puede continuar de tal manera, pues no es de un año para acá, sino que este decremento de visitantes se comenzó a observar desde aproximadamente 2008, por lo que se buscará hacer alguna campaña con los michoacanos que han destacado en distintos ámbitos, como Marco Antonio Solís, a quien invitarán a ayudar a su estado natal. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Guasar TV.